La Fugitiva ¿Qué tal? Yo soy El Pichón y toco trombón Yo soy Alejandro, todos me dicen negro y toco trombón también en Banda La Fugitiva Soy José Juan Navarro, soy trompetista de Banda La Fugitiva Es lo más básico, obviamente ya con cámara y todo, los muchachos se calman un poquito Pero son cosas serias, son cosas, somos muy divertidos Unos aguantan, otros no aguantan, pero al final de cuentas tenemos que estar ahí Pues ahora sí que aguantando, ahora sí que el que se enoja pierde Y creo que eso es algo muy importante dentro de cualquier lugar, de cualquier trabajo Si te llevas bien con tus compañeros, creo que todo fluye de manera muy positiva La agrupación lleva exactamente un año, nueve meses Estamos a casi dos años ya de que Banda La Fugitiva se formó Todo inició a base de una pandemia Que nos quedamos sin trabajo varios de los que trabajamos en algunas agrupaciones Por azares del destino se dio la, pues ahora sí que el caminito de empezar a emprender este proyecto Banda La Fugitiva Mucha gente que se integró de la otra agrupación me quiso seguir Agradecido siempre, mucha gente que empezó a comentarle Oye fíjate que Mike va a ser una banda, vamos a probar Y fueron varios de los que, de los que están aquí El fundador, mi compa Negrito, Pichón, compa John, Coco Y mi compa John se integró como a los tres meses Tres, cuatro meses de que empezó el proyecto Y somos varios, ahorita estamos los más relajientos Pero también hay otros que dices, ay Dios mío Y así es como se formó Banda La Fugitiva Un proyecto joven, un proyecto también con experiencia Tanto en madurez como experiencia En que también vienen de agrupaciones también de renombre Y eso es lo que conforma Banda La Fugitiva Somos 19 músicos Ya con staff, choferes, redes sociales En el camión viajamos 24 personas Pudiera ser complicado decir Nos van a distinguir por este asunto O por esto o por el otro La esencia que uno traía de la otra agrupación Que la gente lo adoptó mucho en Guadalajara En los alrededores Es la esencia que yo me traigo para acá De entre canciones, composiciones En la manera de estar arriba de un escenario Integramos lo que es, no la banda convencional Traemos guitarra y también traemos batería Cosa que también hace algo diferente No diferente porque muchas bandas ya lo hacen Ya lo tienen Pero entre canción y canción Creo que esa puede ser la diferencia Que caracteriza Banda La Fugitiva El vestuario Pues por lo regular Hay una oficina que se encarga de eso Hay personas que están en su área Y son las que deciden Este color Porque a lo mejor es el que se está Manejando por la temporada O cosas así No pues si tenemos el apoyo mucho de la oficina Tal como de la gente Ayer venimos precisamente de Michoacá Nos trataron muy muy bien Pues ya yo siento que el traje es lo de menos Los colores yo siento que Este como comentaban hace ratito Tenemos una química chida De arriba del escenario Y eso caracteriza mucho a Banda Fugitiva La percha claro Hay unos morenitos Y no importa los colores Somos muy amigos Negro y yo Eso no distingue nada Pero si Yo creo que la química Que hacemos arriba del escenario Si es muy importante La mayoría somos de Jalisco Pues todos son de Jalisco ¿Quién viene fuera? Nada más él Mi compa Pichón ¿De dónde eres? De aquí del Estado de México ¿De qué parte? De aquí del Estado de México No quiere decir porque Revisen sus carteras Sí es el que viene de más lejos Pero obviamente ya radica en Guadalajara Y pues agradecido Porque esa gente que se compromete a la agrupación Pues sí Viejo Ya sabe que usted Ya le estamos firmando una parte a la sociedad A mi compa Bien Yo me esperaba una respuesta Como voy a ser muy sincero Como a la mitad Porque mucha gente cuando supo Que me salí de la otra agrupación ¿Cuál? De la imponente Sí, no pasa nada De la imponente En el Monsalote Hubo mucho comentario Pues el típico comentario Sangrón Que al final de cuentas Yo soy de las personas Que a mí se me resbala todo Quien va a estar Va a estar Y quien no Pues no Y sí sentí que en las primeras presentaciones O en algunos videos Y todo ese rollo No iba a haber mucha respuesta Pero al final de cuentas Me llevé un bofetadón Porque sí mi mente era de Y voy a estar preocupado La gente no va a seguir No va a dejar de seguir Va a dejar de seguir el proyecto Pero no al contrario Todo fluyó muy bien Y agradecido con la gente Que está Que estuvo Y que se sigue sumando Cada escenario es bien diferente En Michoacán Ayer que estuvimos Yo sinceramente dije Pues no nos conocen por acá No Fue una locura Todas las canciones Los éxitos pasados Los éxitos que traemos Presentando Que como comento Son todos los que están Ahorita en redes sociales La cantaron Y eso es algo muy importante Para nosotros Porque sabemos que estamos Haciendo bien las cosas Y eso que solo estamos En medios En redes sociales Perdón En redes sociales Ya cuando brinquemos A lo que es importante Que es la televisión Y el radio Creo que podemos aventarnos Otro escaloncito más No es complicado Porque los éxitos Que se hizo Con la otra agrupación Son de mis composiciones Algunos Y son éxitos Que yo hice en mi voz Creo que La gente los iba a pedir Sí o sí Aunque yo no quisiera cantarlos La gente los iba a pedir Porque la gente Que conoce Que el Mike Canta esa canción Y no le iba a faltar Al respeto Ni a la otra agrupación Ni a esta agrupación De no cantarlo Porque al final De cuentas Esas canciones Te posicionan Y si la gente lo pide La música es para la gente No es para uno Ni para nosotros No la tenemos que guardar La canción Y la música Y los éxitos Se hizo para Para que la gente Lo adopte Y la gente ha adoptado eso Son bien penosos Estos compas Pero bueno Para tirar carrilla Como comento Este Venimos presentando Todo lo que traemos En nuestras redes sociales Lo más nuevecito Se llama Por hacerla de cabrón La palabra O la frase Lo dice Por andar de Juzgo De cabrón Pierdes al amor De tu vida Y ahora estás intentando Recuperarla Con un ruegue Pues despechado Eso es lo que Venimos presentando Esa canción Viene con pura guitarra Tubas Y armonías Esa no incluye la banda Tenemos canciones Que si vienen Norteño banda Como la de Hicimos dueto Con los amigos De La incontenible Es un covercito Que se llama El águila blanca Tenemos también Covercitos con Chicho Castro Que es una persona Que está trabajando Muy fuerte En el área de Jalisco De todos los alrededores Hicimos un dueto Muy importante Con Germán Román De mi banda El mexicano Una canción Que ustedes conocen Se llama El ramito de violeta Y esa estuvo Muy rara Porque se mete El reggaetón Le mando solo A mi compa Dan Cruz Se mete el reggaetón El estilo del mexicano Su rap Y metemos también Lo que es la esencia De la voz De la voz de banda La fugitiva Estuvo muy perro Antes del regional Volteaba mucho para allá Pero ahora Los de allá Están volteando mucho Para acá Obviamente Quien abrió Toda esa puerta Para mi Ahorita es Peso Pluma Peso Pluma Es el que abrió Todo ese rollo De que los reggaetoneros O la gente urbana O el pop Estuviera de este lado Y está padre La verdad está padre No hay que pelearse Con la música Al final de cuentas La música Y el gusto Se rompe en géneros Yo creo que eso Es una parte muy importante Y nos sentimos agradecidos De que alguien del regional Mexicano Tenga la bandera arriba En todo el mundo Ese es el ganar ganar Es como nuestro amigo Adán Cruz Está muy fuerte en Monterrey Muy 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 fuerte en Monterrey Con todo su estilo urbano Que trae Y hacer colaboración Con el mexicano De Germán Roma En nosotros Creo que fue un choque Muy bonito Y la respuesta de la gente Y en Spotify Si está fuerte Y en los bailes Pues quien no conoce Esa canción De Ramita Violeta Esa Todo el mundo La hemos bailado Y siempre Y va a ser una canción Que es del dominio público Para mi Yo lo veo como Mi gusto es Que todas las cantas La cantan Que todas las cantas La cantan Que toda la banda La tocan La cantan Y Ramita Violeta Pues siempre va a estar ahí Claro por eso estamos aquí Presentando No solamente una canción Estamos presentando Todas las cartas Para ver que llega la gente Me gustó más esta Me gustó más esta Y saber por cuál línea irnos Obviamente sabemos La línea fugitiva La esencia La balada La balada ranchera O la ranchera Pero a lo mejor Habrá varia gente Desbalagada Que le gustan Los corridos Y pues por ahí Le damos No pasa absolutamente Nada Para eso estamos La ser la cabrón Es mi autoría No Mis canciones Siempre son a base De imaginación Solamente No me han roto Solamente hay una canción Que compuse Que si es real Se llama Si te decides marchar No trajimos el pianito Pero está muy buena Como parece Que perdemos Las batallas Que un día Juramos ganar Ya está Estuve a nada De separarme Y si Fue la canción Que he escrito Real Y siempre le dije Cuando vaya a escribir Una canción Que me haya sucedido Me voy a echar A llorar Y si, si pasó Hasta en el video Está real Exactamente Saqué mi Mi estrés Mi furia Mis errores En esa canción Y ahí va la cosa Funcionando con la canción Tenemos También mucho Acústico O sea Nosotros estamos Haciéndole a todo El acústico Al pop A los rancheros Al norteño Si hay mariachi También tenemos De mariachi Tenemos como dos También de mariachi Estamos aventando Todos Los corridos Con tromboncito Como los bélicos También está ahí Se llama Entre serpientes Estamos dándole Todo al público Ya el público Es el que decide Qué adopta O si adopta Todo Y se queda Con banda La fugitiva Mucho Porque al final De cuentas Picó el botón Se dio la vuelta Y mucha gente Y mucha gente Me conoció Yo creo que Influye bastante Y todavía hay comunicación Ahí estamos en deuda Con un dueto Muy muy pendiente Está ese dueto No tenemos esperanza Estamos Simplemente es volver a comentar Yo no soy de esas personas De que Está insistiendo Él tiene su ocupación Tiene su Problemas Tiene todo su rollo Pero pues Yo sé que va a llegar Va a llegar el momento Cuando No sé Estaba muy próximo Todo cambia En la música Todo el plan Es diferente Pero bueno De que hay comunicación Y que se va a dar Yo confío en que sí Redes sociales Estamos como Banda La Fugitiva De Amai Miramontes Y también muchas gracias Por el espacio también Para todos Y para ustedes también ¿Qué más no más? Próximamente Vamos a andar Por estos lados Ahí para que estén Al pendiente Las redes sociales De todo el flyer Que se sube De toda la programación Que viene Vamos a volver Con otra gira de medios Combinada con trabajo Y pues bueno Eso es lo que venimos A ofrecer hoy Con Banda La Fugitiva Con Banda La Fugitiva